y una usuaria de la red tiktok publicó el vídeo que ustedes observaron en el momento que yo grabé ese vídeo no me di cuenta hasta que esta usuario de tiktok subió estas capturas de pantalla de mi vídeo me sorprendió mucho porque no observé absolutamente nada de nada mientras yo grababa es más no escuché nada también pero en el vídeo que les voy a dejar el original al final se observa algo tenebroso realmente si es algo tenebroso le dejo este vídeo se dice que en esta zona ocurre bastante actividad paranormal pero en la noche se dice que en esta zona ocurre bastante actividad paranormal pero en la noche no sé si en el día tengamos suerte y capturemos algo son fenómenos paranormales al que uno no está acostumbrado francamente aquí me sorprendió demasiado si no hace esa observación de mi vídeo no me doy cuenta nos vemos en un próximo vídeo